Y vamos a mejorar, señorías, la vida de los mayores porque significa también brindarles de certezas y asistencia y es un asunto de mera justicia tras una vida de esfuerzo y de trabajo. Para brindar la dignidad y el bienestar de nuestros mayores les anuncio que, sin duda alguna, como hicimos durante la pasada legislatura, ya está inscrito en nuestra ley, vamos a seguir revalorizando las pensiones conforme al IPC, vamos a aumentar los recursos destinados a la dependencia. Ayer, en el último Consejo de Ministros, inyectamos mil millones de euros al Sistema Nacional de Dependencia a través de las comunidades autónomas y vamos a conseguir ese modelo asistencial de mejor calidad, más personalizada y que priorice la atención domiciliaria. Y vamos a hacer algo muy importante y es cumplir con el mandato del Pacto de Toledo, que nos decían ustedes, señorías, que lógicamente tenía que revalorizar las pensiones conforme al IPC, pero también destinar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social cinco mil millones de euros cada año para que los trabajadores de hoy tengan pensiones dignas cuando se retiren en la edad de jubilación.